Según estas filtraciones, todo indica que finalmente tendremos una temporada seria otra vez, pero antes de hablar de eso, antes de comentarlas y todo, hay que echar un breve vistazo a nuestro pasado, porque es que no hablamos de lo militar, sino algo más realista y como dije, algo más serio. Temporada número 2, la que estamos ahorita y la que ya está por terminarse, la del año nuevo lunar. Temporada número 1, la de cuentos de hadas, un poco de ficción, slash cosas tenebrosas. Temporada número 11, Siren Song, esta si tuvo algo de militar, pero no tanto, fue enfocada más a lo navideño. Temporada número 10, la del aniversario, con una temática un poco oscura, pero se enfocaron más en los colores, en la celebración, lo que es válido para mí, pero igualmente no es militar, ni tampoco seria. Temporada número 9, la de Halloween, aquí, bueno, ya no me quejo, ya se la saben, yo amo esta temática, entonces aquí todo está super got. Temporada número 8, algo como los chinos de Cyberpunk, los japoneses en el Cyberpunk, una temporada, pues, que quiso ser New Vision City y no lo lograron, o sea, no estuvieron ni cerca. Temporada número 7, esta fue la del verano, ¿no? Donde intentaron hacer que todo sea como buenas vibras, verano, diversión y todo esto que no salió tan got. Temporada número 6, un poquito serio, pero no tanto, la neta. Temporada 5, una temporada que era apocalíptica, pero con cosas de ficción. Temporada 4, más de lo mismo, apocalíptica y cosas de ficción, por cierto, temporadas, eso sí, no te lo niego. Temporada 3, la de Rush, la de las fiestas, luces neón y eso, que bueno, sigue siendo más de lo mismo. Temporada 2, Heavy Metal, la temporada del desierto, a ver cuándo sacan otra este año, la verdad, yo no estoy emocionado, pero continuemos. Y temporada número 1, la de Reawakening, la primer temporada del año nuevo lunar de la historia en este juego. Entonces, pues, en 2023 no tocó ninguna, es que no hicieron ninguna temporada seria, ni mucho menos militar, como bien te dije al inicio de mi hermoso y gran video. Entonces, si seguimos retrocediendo y ya para no mencionártelas una por una, llegamos a una que se llama Train to Nowhere. O sea, tren sin destino, tren a ninguna parte o como tú lo traduzcas. Aquí, lo curioso es que esta temporada, la de Train to Nowhere y la que sigue, la que vamos a tener, como que comparten cierta similitud en la temática. La de Train to Nowhere es como de temática de detectives, de espías, de encubiertos, algo más realista, algo pues por el estilo. Eso sí, tenía más colores. En cambio, esta nada que ver, supuestamente, a mí por lo menos, me hace pensar que es algo así rollo blanco y negro, aunque no creo que sea exactamente eso. Pero sí se quieren ir como que por ese camino, de momento. Primero está esta imagen, esta fue la primera que publicaron, ya tiene más o menos unos dos días de eso. Y es que esta imagen, pues, no nos dice nada. Vemos un detective ahí, a lo lejos, está como de noche, mantienen el color blanco y negro, pero nada más. Con esto podemos darnos solamente una idea de lo que pudiera ser la próxima temporada, que es lo que te acabo de mencionar. Y ahora, pasemos a ver esta otra imagen que es aún más interesante. De hecho, vamos a analizarla un poco más detenidamente. Para empezar, lo primero que vemos, lo primero que nos hace emocionarnos, es este cráneo. Directamente, o es una referencia, o bien, directamente es el cráneo de la máscara de Ghost. Y justo al lado tenemos este sombrero. Gracias a estas dos cosas, se cree, o se tiene la teoría, de que puede llegar la siguiente skin que estás viendo. Una skin que sí, que está muy épica, y que nos gustaría ver justamente en estos momentos. Es una skin que necesitamos, hace rato no vemos al Ghost en Podeme en general, digo, ni en ruletas, ni cajas, ni mucho menos en un pase de batalla. Por lo que creo que su regreso, además que en el cómic también está regresando, pues vendría bastante bien a toda la comunidad y a todos nosotros. Al lado tenemos unas cartas que no creo que tengan que ver con el Gunso, sino viendo todo esto, viendo toda la imagen en sí, siento que quieren como tratar de transmitir algo correlacionado a la mafia italiana. Aunque eso sí, nada más son ideas mías, vale, no se la vayan a creer. Es lo primero que pienso también, así que con estas dos imágenes ya nos vamos dando una idea. Las siguientes skins son nombres encontrados para cajas fuertes y para cajas normales. Lo cual hace todavía más fuerte la teoría o el pensamiento de que esta temporada tendrá una temática algo gangsta. Algo así, tipo mafia, tipo detectives, algo muy parecido. Así que pues por el momento creo que queda esperar porque todavía no salen los teasers. Aunque eso sí, en las próximas horas irán saliendo y de eso no me queda ninguna duda. Ya que no queda tanto tiempo para que finalice la temporada y que de hecho ya se han tardado en sacar más teasers. Entonces hazme saber en los comentarios si estás emocionado. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!